El sindicato de Vicente Guerrero. Juan Alberto Nieto. Oye, hace unos instantes la alcaldesa informa que había una demanda que ustedes interpusieron en contra del ayuntamiento de Vicente Guerrero por una serie de irregularidades, unas prestaciones. A ver, ¿nos puedes ampliar qué fue lo que no se les cumplió en la administración pasada? Sí, pues sí fueron las prestaciones de todos los trabajadores las que por tres años no se nos pagó en la administración pasada por lo que se tomó la decisión de poner. Fueron dos demandas que afortunadamente ya están ganadas. Ya nada más falta que se ejecute. A ver, ¿pero qué prestaciones, Mario? Pues es todo lo que tiene que ver con nuestro contrato colectivo de trabajo que es prima vacacional, que es, pues así, algunos conceptos que marcan nuestro contrato y que no se les dé cumplimiento. De hecho, sí, en realidad al presidente no le importó mucho ese tema por lo que se tomó la decisión de poner la demanda. A ver, ayudanos a ampliarnos más los datos. Prima vacacional, que es un derecho que incluso tienen por ley. ¿Qué otras prestaciones tienen ustedes como trabajadores y que no se les cumplió? ¿Cuáles fueron? Ahorita no traigo este... ¿Las becas? Sí, los... Sí, fue estudiantes foráneos. Tenemos uno por estudiantes foráneos. Este, los quinquenios también de los trabajadores por años de servicio. Este, son... ¿Médicamente? Sí, notas médicas principalmente también fue el tema más importante y más delicado porque se nos detuvo el pago de notas médicas. Hay un acumulado muy grande de eso. Sí, del puro contrato colectivo de trabajo son más de tres millones de pesos los que se adeudan. Ahorita, pues, gracias a la presidenta que en lo que compete esta administración va al corriente. Nos está echando la mano con eso. Pero sí es muy importante que busquemos la solución de lo anterior porque, como le digo, hay unas demandas ya ganadas para ejecutarse que afectarían, creo yo, mucho al municipio. A ver, cuando hablas de becas es para familia de ustedes. Sí, para familiares, hijos. ¿Hijos? Hijos de los trabajadores. Ok. Y notas médicas también para el tema de su familia. Hijos y niños de trabajadores. ¿Cuántos sindicales son? Cien. ¿Cienes sindicalizados? Ajá. ¿Qué les dijo el presidente saliente? ¿Qué les decía en relación a las peticiones de los... Que si sobraba dinero, que no tenía. Nos reunimos un montón de veces. Siempre decía, hay la disposición porque hay reunión. Sí, pero pues no hay solución. Fueron muchísimas reuniones que tuvimos y nunca le dio solución. En algunas ocasiones ponía atención, nos ponía. Entrábamos a platicar con él y él estaba con su teléfono y nos atendía. Sí, los ignoraba completamente. ¿No se les pagó ni un solo peso? Fueron algunas cosas que sí, como el vale de despensa y eso, pues sí, pero la mayoría no. Sí, no se nos dio los aumentos. Ahorita tenemos rezago en el aumento salarial porque no se nos aumentó durante esos años. Lo que generó también retroactivos. Fueron tres años, ¿cómo hicieron cuando alguno de sus hijos necesitaba la beca, cuando alguien necesitaba el tratamiento? ¿Cómo fue? Pues endeudándose los trabajadores, pidiendo prestado para poder salir del problema porque no se cumplió. Hasta la fecha le digo, ahorita no traigo la información exacta, pero tenemos de todas las notas que no se pagaron. El adeudo general que no se cumplió. Presidenta, ¿usted cómo hasta el momento, cómo le ha hecho para cumplirles a los sindicalizados, a los sindicalizados, sin afectar todo lo que llega para ejecutarlo en obra? No, es que aquí, aquí, Chaguito, es primero las personas, la salud de ellos, porque ellos son los que más trabajan. Si llueven, trabajan. Si hay sol, trabajan. Ellos siempre andan por todas las calles. Ahí tenemos de limpia, tenemos de servicios generales. Entonces, aquí la prioridad de nosotros son las personas. Primero las personas, después la obra. Ha sido importante, Mario, situaciones que no han dejado de elaborar, no perjudicando a segundas personas. Y con el apoyo de la presidenta, la presidenta Juanita Acevedo. ¿Qué se requiere en este momento hacer para que ya les liquiden ese dinero, esa situación que tiene? Pues yo creo pedir apoyo al gobierno del estado, porque sabemos que es una cantidad muy grande, que a lo mejor para el municipio no es tan sencillo cubrirla. Entonces, le digo, desde un principio con nuestra presidenta, nos hemos sentado a platicar buscando la solución, pero sin tener que afectar a la ciudadanía. Porque, le digo, es mucho dinero que nosotros ejecutando esas demandas, pues quizás hasta podrían embargar al municipio. Y eso es afectar a la ciudadanía y no queremos hacerlo. Por eso hemos estado buscando alternativas. Una de esas sería hablar con el gobernador, para que no se pueda apoyar y darle solución a eso. Es muy importante, porque son los derechos de los trabajadores. Es algo que ya está ganado, es algo que se necesita. Como le digo, en cuestiones de salud es muy importante y sí estamos muy atrasados en todo eso. Alcaldesa Juanita, ya se han vivido temas como este que está manifestando por aquí, Mario. Bueno, recordemos un poquito lo del basurero, lo de donde se juntó la basura en el basurero municipal. Ya ve que quedó hasta en manos de personas, por ejemplo, sindicalizadas al momento que se les pagó, se quedaron con ese patrimonio también de lo que viene siendo la ciudadanía. Sí, ese ya se perdió también lo que es ese basurero. Ahorita tenemos con ellos una deuda de 13 millones que no se les pagó en esos tres años y que bien merecidos los tiene. Yo he hablado aquí con Mario y yo le digo, Mario, ayúdeme, detenga poquito esas demandas. Yo le voy a dar solución. Él viene, platica, nunca nos ha hecho ver que ya estamos enojados o nos paga o no. Él también es consciente de que tenemos que buscar una solución juntos y yo agradecerle a él y a todos que siempre están en esa disposición. Y yo le dije a Mario, Mario, nada más, téngame poquita paciencia, pero de que se les paga, se les paga. ¿Qué dicen los agremiados, Mario? Pues, por un lado, están ya con la necesidad de que se cumpla. He platicado con ellos igual de decirles que no es tan sencillo, que si tuvieran manos de ellos ya nos pagarían y listo, pero no es tan sencillo. Estamos buscando alternativas, como les digo, de que no afectara a la ciudadanía, porque ellos no tienen la culpa de que una administración no nos haya cumplido. Entonces, hay que buscarlo, pero sin afectar y hasta ahorita están contentos con el trabajo que estamos haciendo, porque ven que hemos estado dando resultados, que nos ha estado pagando muchos conceptos de lo que es de ellos y eso es bueno para los trabajadores y están contentos con eso y tienen la confianza en que pronto lo vamos a solucionar. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, presidente.